¡Suscríbete! Porque en la ruta en la que estamos Hay un montón de Pokémon que son débiles al fuego Y de hecho también aparece en Kecleon Que Kecleon, por si no sabéis la habilidad Es cambia color Cuando haces un ataque de tipo fuego Su tipo cambia tipo fuego Pues al tener yo pulso dragón Su tipo cambia a tipo dragón Y el dragón contra el dragón es súper efectivo Así que era bastante, bastante sencillo Y daba un montón de puntos Vamos a ver aquí al Charmyron No he activado siquiera el repartido de experiencia Porque no me ha hecho ni falta Y aquí está Con los mismos ataques, los mismos tres Bueno, no Con estos dos ataques que ya estaban Y Asquas y Furia Dragon Que los han aprendido hace tan poco mucho Sobre todo el último Furia Dragon creo que lo he aprendido ahora mismo Así que En fin, vamos a ir un momentito a curar los Pokémon al PC No he combatido tampoco contra ningún entrenador ni nada O sea, ha sido básicamente entrenar contra Pokémon salvajes Y vamos a ir a despertar Snorlax Que está en medio en el camino Por si no lo recordáis A ver, venga Fernanayui, curame los Pokémon Por Dios Más rápido Los he visto más rápidos A ver Vale Voy a empezar con Hood Hood Porque quiero evolucionarlo ya Quiero evolucionarlo Lo que se dice ya Así que Vamos para allá Y como ya dije Charmeleon va a reemplazar a Bryson Así que Le da mil vueltas este Charmeleon al Bryson Pero mil no, le da dos mil Así que Aquí estamos con el Snorlax Anda vosotros dos de nuevo No habéis conseguido por un casual que os preste la Pokéflauta Sí Lo entrego de la Pokéflauta Gracias Claro Eres el único que sabe tocarla, ¿no? Es posible que Snorlax se despierte de mal humor y arremeta contra nosotros al tocar la Pokéflauta ¿Seguro que queréis que la toque? Sí, toquela entera Qué alegría volver a tener en mis manos Hacía mucho tiempo que nos veíamos Venga, a ver si suena la flauta Ahí está Snorlax ha abierto los ojos de par... ¡Mentira! Ah, durante un milisegundo, vale Entonces... Entonces vale Me lo creo entonces A ver Ahí está Snorlax Maldito gordo Vale Eh... Voy a hacer reflejo para que no me pueda hacer mucho daño Y así lo puedo dormir tranquilamente Lengüetazo, bueno, no afecta, así que me da igual Eh... Hypnosis Y... No sé si cambiar por otro Pokémon Para atacar Porque Huthut No le va a quitar demasiado seguramente A ver que tengo... ¡Oh! Tengo Furiadragón, es verdad Tengo Furiadragón con Charmeleon Se me olvidaba Se me olvidaba que tenía Furiadragón con Charmeleon A ver Ahí está Charmeleon Cómo mola, joder Cómo mola A ver Furiadragón Ahí está ¿Cuánto quita? Ah, vaya Tenías una... Vaya, tenía una valla Jaja Qué chistoso Vale, pues le voy a hacer otro... Amnesia, joder Dios Qué asco Bueno, me da igual Porque Furiadragón quita siempre 40 puntos de vida Así que... Me importa un pepino Vale, lo he dejado perfecto Lengüetazo, no me paralitas, por favor Vale El efecto de reflejo se ha ido Ya da igual Porque total Le hemos conseguido bajar la vida bien Y ahora lo voy a dormir con Hypnosis Y vamos a empezar a soltarle Pokéballs Que por cierto Tengo que comprar Eh... Luchar Hypnosis A ver Obviamente el Snorras también lo vamos a intercambiar Ni que decir tiene A ver A ver, a ver Venga, 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 venga Bolsa Pokeballs Ah... Pokeballs, sí Vamos a lanzarle Pokeballs De momento me guardo la Ultra Ball y la Super Ball De momento La Maya Ball no la hubiese contra él, seguro Una Dos ¡Ay! Dos solo, no Tienes que dar cuatro, tío Rizo Defensa Vale, este lo único que está haciendo es subirse las defensas Pues nada Creo que no tiene descanso Vamos, espero que no Porque si no va a ser un coñazo enorme Hypnosis Oh, falló Bueno Era normal también que fallara Porque ya llevaba, creo Como cuatro Hypnosis seguidas Eh... Dándole No al Snorlax Si no me refiero Continuamente Vale, Hypnosis Y... A ver si lo consigo Atrapar de una vez Dios Es que solamente dura un turno dormido Sin vergüenza este Vale, a ver Objeto usado Pokeball A ver si hay suerte ahora con esta Vamos a ver, vamos a ver Venga Una Dos Tres ¡No! ¡Bien! Toma ya Bien, pues ya tenemos al Snorlax Que lo vamos a intercambiar ahora mismo Por si no lo hubieras imaginado o algo Vale, nivel 19 también para Hood Hood Y 17 para Charmeleon Genial Ha dado un montón de puntos, eh 700 casi a los dos Muy bien Snorlax Pokémon dormir No se encuentra satisfecha hasta que no se come 400 kilogramos de comida cada día Cuando acaba de comer se queda dormido Lo que es un vago de toda la vida A ver Eh... Sigo sin poder sacar el puntero Joder A ver Quietecitos Wonder Soul Cool Genial Para el próximo prometo que habré sacado el puntero Que lo tengo por aquí en la mesa y no... No me acuerdo nunca de sacarlo Lo tengo en la funda Increíble, se trae para unos Snorlax Por favor Oye, oye pequeño Furfur, ahora que puedes El propietario del palacio Mira, lo único que sé hacer yo con esa flauta es tenerla de adorno en mi palacio Sin embargo te has estado tocándola desde que eras un Kri No se te da nada mal Que me dolía Que melodía No hay nada más que ver que a mi Furfrú Que se ha quedado prendado del sonido de la flauta Anda, aunque no tanto como los fuegos artificiales que yo hago un sonor Eh... Sí, supongo El caso es que en su día tocabas la flauta mucho mejor Así que me ha parecido una muy buena... Ay, bien, en fin No he dicho nada Una muy buena idea Dártela para que sigas practicando Vale, venga O sea, no, no me hables ¿Se supone que sí quería arreglar las cosas entre ellos? Madre mía, que dan de gentes Bueno, lo importante es que todo ha salido bien Me pregunto qué es lo que se ha guardado ahora Que Snorlax no bloquea el paso ¡Qué emoción! Eh... Sí No te acerques a mí No te acerques a mí nunca más Eh... ¡No! Joder Qué plastos Eh... Qué bol le tenía, pues este Ey, Soul, ¿qué tal? ¿Sabes? A Trovo le pica la curiosidad y quiere ver cómo es la guardería Pokémon Vente con nosotros No quiero No sé de sobra cómo funciona En fin Aquí es donde se encargan de criar a tus Pokémon Efectivamente, la guardería Pokémon Así es Y puedes dejarnos hasta dos Pokémon para que nos ocupemos de ellos Creo haber leído por ahí que si dejas a dos Pokémon juntos puedes llevarte una sorpresa Una buena, claro ¿Cuántos aves? Ah, sí, si dejas a dos Pokémon juntos Bla, 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 bla ¿De dónde salen los huevos? De... Magia Viene la cigüeña Eh... Mejor luego Anda Voy a pasar, voy a pasar Olímpicamente esta gente Pues son súper plastas Vale, ¿ya puedo? Vale, genial Vamos a intercambiar al... Ay, bueno No sé por qué me salgo Vamos a intercambiar al Snorlax A ver qué es lo que nos toca A ver qué nos toca, Illo A ver si nos toca algo... Algo Shashi A ver, intercambio prodigioso Snorlax Alegre Tiene la mejor habilidad... Bueno Para un Pokémon físico Y veloz En caso que no es el de Snorlax Así que... En fin Vamos a intercambiarlo Y a ver qué es lo que nos toca A ver... Venga, algo interesante Algo rico Algo con chicha Algo con esencia Algo bueno Lo que quiero Un Pokémon de agua Bueno estaría bien Ya que antes se ha cumplido Lo del inicial Y encima de fuego Ahora que me toca un Pokémon de agua Por favor Así... Si se cumple otra vez No, creo Pero bueno A ver... Buscando entrenador Viene un japonés Uh, malo Malo, malo, malo No me fío de los japoneses Son todos muy chinos Eso es lo que me decía mi abuela Ten cuidado en Japón Que hay muchos chinos Sí, sí Así tal cual lo decía Y se quedaba tan pancha Oh, bueno Un cránidos No está mal Siempre es mejor Que una mierda de Pokémon Al estilo de un zigzagún O cualquier de estos Vaya, hombre Tiene que tener nombre japonés Por Dios A ver qué tal es Si es de crianza o no Y a ver qué habilidad tiene Bueno, habilidad Naturaleza sobre todo Porque habilidad Vamos a verlo Y seguramente lo meterán en el equipo Aún así A ver Vamos a ver qué es lo que... Qué es lo que tenemos A ver No, no es de crianza Agitado ¿Qué hace? Bájate que especies de sube defensa Pues es buena Pues es buena Pues es buena Pues me lo voy a quedar Nivel 20 encima Vale Me viene genial Pues adiós, Jundur Fue un placer tenerte Me llama la atención Que no hemos estrenado La caja de muertes aún Dios mío ¿Podremos acabar invictos? Solo el destino los habrá Nivel 20 Vale Pues está Está bien Está bien Está bien No voy a luchar de momento con él Pero está muy bien No sé qué nivel he buccionado a Cráneo Luego me lo miraré Pero me suena que era a nivel Entre 30 y 40 puede ser Aquí nada Porque aquí Ah, está el gordo este Hola No pienso entrar a verte a la hierba Bueno, aquí no podemos capturar a Pokémon Porque ya hemos atrapado a los Snorlax Así que Eh Trobato ¿Qué haces ahí? Eh ¿Quién tengo primero? Jut Jut Vale, pues vamos a ir con Jut Jut Y a ver si lo consigo evolucionar ya A ver Por favor Nada como un apasionante combate Para hacerme hervir la sangre No sé si es un tío o una tía Ah, bien Es una tía, vale Vale, bien 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 Empieza muy bien Eh A ver Un Smirre Normal Si es artista, pintora Claro, Smirre Al igual que si eres Santa Claus Tendrás que llevar un delivery, ¿no? Pues es efectivo Es lo normal Demolición Wow Es que Smirre puede aprender cualquier ataque Con esquema A ver No sé si da muchos puntos o no Smirre Yo creo recordar que no Pero bueno 512 Pues sí Sí da unos cuantos, sí Pero claro Es porque La La experiencia que nos dan se duplica Porque es un Pokémon Porque Hood, Hood Y el equipo en verdad El equipo que tenemos Es un equipo de Pokémon Forasteros Por así decirlo No son Eh Son de un entrenador Diferente Tienen un EO Diferente al nuestro A ver ¿Cuáles son los dos que salen? Pues Smirre Es Smirre ¿Y cuáles son los dos nuestros? Hood, Hood Y Ah, vale Noibat Ok El pobre Noibat Se está quedando un poquito atrás El Boruto pega A todos O solo pega O no pega a todos Miedo me da Miedo me da Bueno No creo que me maten así de un golpe Voy a ir a por este Ah, vale No Es como Es como enfado Me parece Que ataca a cualquiera A cualquiera de los objetivos Ostras, ciclón Ah, bueno No quita nada Tornado No lo mata Joder Bueno, voy a volver a hacer un tornado aquí Por si acaso Hood, Hood, Alboroto Al otro Vale, vale Pues bien A ver Garra Metal otra vez Y sube el ataque Pero vale Ya, da igual Está muerto Está muertísimo Está enterrado y todo ya Vale Adiós, Smiriel Ahora debería subir nivel 20, ¿no? Hood, Hood Sí Vale, nivel 20 Genialísimo Genialísimo A ver Nivel 17 también para Noibat Genial Genial Me viene bien que vaya subiendo niveles Noibat Del pobrecillo Que es que no está demasiado OP Así que Vale, Alboroto y lo mata Genial Perfecto Pues ya está Ya está 614 Este da más puntos No sé por qué Pero bueno Vale Pues ya está Debería evolucionar ahora Dime que sí Sí Bien Hood, Hood evoluciona a Noctowl En verdad Hood, Hood debería ser nuestro Pokémon inicial Porque es el primero que obtuvimos de intercambio Así que está Evolucionando Podríamos decir Nuestro Pokémon inicial A ver El Noctowl Ay Dios Un Pokémon que me encanta Por cierto Su versión Shiny La viene el anime Imagino que mucha gente también La ha conocido por el anime Está bastante chulo Con las alas rojas y tal Con el cuerpo dorado Mola Está bastante chulo A mí me encanta A ver Veamos A ver cuánto han mejorado sus stats Ajá Bueno está Está bastante equilibrado Es un poco bastante equilibrado Por lo que estoy viendo Me gusta, me gusta Voy a poner primero a Rals Porque ahora es el que me interesa Que evolucione Así que vamos a entrenar con él un poquito Por aquí no habrá nada, ¿no? Joder Otra vez Dios Trobato Déjame en paz O sea, no lo conoces ¿Cuál es la voz? Solo lo conoces este edificio Es el Bastión Batalla Un lugar muy famoso Donde vienen a ponerse a prueba Muchos entrenadores Imagino que si sigo descubriendo Y aprendiendo cosas de los Pokémon Algún día podré superar Los 8 líos de gimnasio de Kalos Nos importa un pepino Dios Cansino A ver, al abuelo Este lienzo en blanco me mira Mmm Me hace sentir sexy En fin A ver Abuelo Deje de desvariar Artista Henry O Henry Porque no lleva una Y al final Una Y A ver Otro Esmirgle Qué novedad Eh Confusión Impactrueno Me sorprende que sea más rápido que yo Bueno, Esmirgle es verdad Esmirgle es un Pokémon muy rápido Ahora que lo estoy pensando No me acordaba Impactrueno otra vez Vaya hombre Crítico Me extrañaba En principio Debería matarlo con otro Siempre y cuando no me paralice O algo algo raro Lazo a rocas Vale, no aguanta Confusión Mátalo ¿No lo matas? ¿En serio? ¡Ahhh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida es una mierda? ¡XQ! En fin ¡Ay, Dios mío! Impactrueno otra vez No paralices, por favor Vale, genial Eh, confusión y ya está A ver Joder Me paraliza Lo sabía Es que sabía que me acabaría paralizando Sincronía ¡Ja, ja! ¡Hala! ¡Hala, amigo! Jódete Adiós Dios Canxinería de Pokémon, macho A ver 512 Sube a nivel 17 Perfecto Perfecto Quiero aprender conjuro No, 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 no Déjate de conjuro Y evoluciona de una puñetera vez Y déjate de tonterías Eh, voy a hacer una cosa Voy a ir a curarlo Voy a curarlo A meterlo en una caja del PC Y a recogerlo Básicamente Eso es lo que Lo que llamo yo curar En la guardería Pokémon A ver A ver Me sale un diálogo por ahí No sé quién narices sería Pero vamos Me importa un bledo A ver Ajá Mira, Azurril Te voy a poner en el equipo Eh, no Mierda No era Azurril Pero bueno, ya da igual He cogido al final a Waterproof Por Azurril, tío No va a estar en el equipo en la vida Pero bueno No, si al final necesito un Pokémon de Aguas Lo entrenaré a él O sea Pero en principio No quiero usar a Azurril Porque Azurril sin Aquaiet No me gusta nada O sea No me gusta nada ¿Vale? Que Que Con Cascada está OP Y todo lo que tú quieras Pero no No me convence No me termina de convencer Sin el Aquaiet Oye ¿Qué os parecería que combatiramos todos a la vez? A ver Benitroato contra Sol y yo ¿Qué decís? Venga, anda Sol, como tú y yo somos vecinos Seguro que hacemos un buen equipo, ¿no? Bueno Con cualquiera hago yo buen equipo, nena En fin A ver qué es lo que tienen Corfish y Pikachu Vale, pues Me voy a ir a por el Corfish Porque El triste del gordo Solamente tiene un Pokémon Por lo que estoy viendo, así que Ese Fletchling va a caer Pero vamos Como un ajo seco Así lo digo Vale Perfecto A ver si mates al Corfish No creo No lo creo que lo mate Pero bueno Oh, Dios mío Pues se ha aguantado bien, ¿no? El Fletchling En el impacto, ¿no? Qué cosas Agarre Me lo haces a mí Dios mío Pero cuánto me quita ese bicho Madre de Dios Qué burra de es esta ¿Estamos tontos? No hay bat Por ejemplo Madre mía Lo que quita con un agarre el amigo Espero que no me hagan doble target ahora A ver Joder Fletchling Podrías quitar algo de vida Digo yo Anda, matarlo Vale, bien Bien, bien, bien Así me gusta Porque vamos Para lo que estaba haciendo Frogadier Esto ya es otra historia Esto ya es otra historia Vale Tornado para el Corfish A ver si lo mato Burbuja Ah, pega a los dos Pues ahora sí que debería matarle Impact Agilidad Agilidad No Tengo Vintage Impa Aquí quiero agilidad A ver Solamente le queda ese, ¿no? Sí Pues voy a ir Con él a por mordisco Porque total Aunque me paralice Es que me da igual A ver Mordisco Bien, lo mata Genial Y no me paraliza Fantástico Flabebe Mantengo Si total Es que me da igual Tornado No, voy a hacer ataque ala Porque Flabebe Tiene más defensa Especial que física Creo recordar A ver Joder Ya veis No le quita nada Taqueala Le quita más Ah, bueno Un crítico, claro Viento fírico Es igual Ya no me matas Así que Muerto Con el Burbuja Muere, ¿verdad? Sí Directamente Pues ya está Ya está Hecho esto ¡Ay! Casi suena nivel 19 Mierda Casi le ha faltado nada El tobillo de una gamba Bueno Vamos a entrar ya A la cueva La cueva Podemos atrapar más Pokémon Ahora que lo pienso Está visto que los cuatres Tenemos un estilo de combate De lo más diferente Pero es eso mismo Lo que nos hace Lo que hace Estas experiencias más interesantes Bueno Lo suyo sería ir Hacia Pueblo Petroglifo Ahora, ¿no? Sí Sería lo suyo Así que dejarme en paz Tranquilo Voy a Hacer una cosita Poner Primero a Noctul Para Para Dormir A los que pueda haber Al Pokémon que me pueda salir A ver, ¿por aquí hay algo? Por esta entrada no sé si había algo Creo que no podías avanzar Si no tenías fuerza ¡Oh! Un Axi Mola Está guay Axi es uno de los Pokémon más chulos De Así De la De la quinta generación Está guay A ver Pigotazo Luego está ¿Cómo se llamaba? La bolsa de basura ¿Cómo se llamaba, tío? Eh, Garbodor Luego está Garbodor Y madre mía Dios, que asco de Pokémon En serio Bueno Eh Voy a hacerle otro picotazo Y lo voy a dormir Vale, genial Ni crítico ni nada Furia Dragón ¡Dios! ¡Uy! Un PS Un PS, tío Un PS Hostia, tú Hostia, tú Madre de Dios No esperaba Furia Que tuviese Furia Dragón ya Dios mío No hagas otra vez Furia Dragón Vale, genial Malicioso Madre mía Madre mía Que cojone Casi se carga Noctowl, tío Dios Hipnosis Mátalo Eh, mátalo, no Eh, duérmelo, anda Puf Madre mía No sé si jugármela, eh No, no me la juego Voy a Usar una valla Madre mía Lo que va a costar trabar esta mierda de Pokémon Por favor A ver, no mata Que salme malicioso otra vez A cualquier mierda Vale, genial Por favor Te lo pido Duérmelo De una vez Duérmelo Por favor Duérmelo No te pido más Acierta este Vale, bien Uf Madre mía Que miedo Dios Está donada de perder al Noctowl Y de estrenar ya la caja de muertes Bolsa Pokeballs Pokeball Una pokeball Debería gastar A ver Veamos Ah, no Pues voy a ir Me la voy a jugar A tomar por culo Y voy a soltar la La ultra ball Yo creo que una super ball Debería gastar Yo creo que sí A ver Si no, pues ya le he hecho la ultra ball Pero vamos Una Dos Tres Bien Cuatro Genial Uf Madre mía Que tensión Me ha costado trapar este maldito bicho Vale Pues lo vamos a intercambiar Y De hecho Vamos a salir de agua Pokémon colmillo Usa sus colmillos para romper las vallas que come Estos se regeneran una y otra vez Por eso son tan fuertes y afilados Claro que le vamos a poner un mote Y esta vez sí le voy a sacar el punterigo A ver Ahí está Vale Vamos a poner lo de siempre Wonder Cómo se nota el puntero Dios mío Qué manejo Qué manejo Del palo Qué manejo Luego habrá algún malpensado Que diga Manejo del palo En fin Vale Vamos a salir Y vamos a intercambiarlo No Una vez solo Ya está Y a ver Qué nos toca Por favor Un Pokémon de agua Quiero un maldito Pokémon de agua Y quitar ya el emolga del equipo Ahí está Firme Wow Mola Lástima ya tenga uno en el Pokémon Y Con natural Creo es alegre el que tengo Pero vamos Da igual Intercambiamos Y a ver Qué nos toca A ver qué nos toca Lo que molaría Sería que alguna vez Me llegase un Pokémon De los que yo he mandado O sea En plan Recibo un Pokémon Que tenga de mote Wondersoul Sería un descojone bestial Pero bueno La pregunta Creo que Creo que esto ya Lo comenté en el episodio La pregunta sería Si recibo un Pokémon Que yo envié Lo debería volver a cambiar Cosas Que dan que pensar Otro japonesito A ver si me da algo rico Venga vamos Venga 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 Oh Bueno Pokémon de agua Al fin y al cabo Otro volador más Pero Pokémon de agua Al fin y al cabo Vamos a ver A qué nivel está Porque Espérate Suarones Evolucionaba creo Al 25 Así este Pokémon No estoy muy seguro A ver si puede ser Que esté a nivel 20 y algo Y no al nivel 50 Joder me iba a poner la bici Yo es que no tengo la bici aún Hasta Pueblo Petroglifo No consigue la bici creo No Cidad Relive Creo que era en Cidad Relive Sí Cidad Relive Vale vamos a A ver que tal vez Pues está a nivel 40 Y algo así Nada Lo voy a volver a cambiar Y ya está Nivel 30 Y No sé qué hacer Sacapecho ¿Qué lleva eso? Protege los ataques Que bajan defensa Me lo voy a quedar Pero Se va a quedar en el PC Aquí apartado Aquí abajo Y no lo voy a usar Hasta que tenga el equipo A nivel 30 Y ya está Creo que haré eso Madre mía Que voy a tener Demasiados Pokémon voladores No Mira De perdidos al río Lo vamos a cambiar ¿Por qué? Porque sí Porque sí Aquí hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Y ya está Y nos lo vamos a jugar Y ya sabes lo que nos va a tocar ¿No? Va a tocar un Dios Bidoof Nos va a tocar un Dios Bidoof Porque lo estoy viendo Y ya está A ver Lo vuelvo a cambiar Y ya está No me importa A ver si me toca Prefiero que me toque un Pokémon De agua solo De tipo agua solo Agua hielo Alguna cosa de estas Y ya está Porque si no Es que madre mía Tengo ya 20.000 Pokémon tipo volador Y cuando echar Y cuando echar mil en evoluciones También será tipo volador Así que Demasiados Pokémon voladores No puedo tener tantos Son Es que encima son muy débiles A A varios tipos O sea Tipo roca Tipo eléctrico Tipo hielo Demasiado Demasiado No renta Uno de Hawái Oh Dios mío Oh Dios mío De Hawái Aloha Ojalá significa familia A ver Que nos toca Electrike Bueno No está mal No está mal No es un mal Pokémon A ver Aowbu Vaya Nos toca el típico tonto Que le pone un mote tonto A un Pokémon tonto En fin ¿Qué le vamos a hacer? Ah Que pida perdón Por su retraso Y ya está A ver Nivel 18 Vale Para el nivel del resto Baja ataque Sube velocidad ¿Es abierto un huevo? Sí Tiene 3 IV Por lo que estoy viendo Vida, ataque especial Y velocidad Pues Pues Me lo quedo Me lo quedo Y si recibo un Pokémon De tipo agua El que quitaré Estará entre Nocturl O Noibat Ya veré como lo hago Pero entre estos dos Estará Porque Charmeleon Lo quiero Lo quiero mantener Cránido Cránido Ya veremos A ver que tal Acaba Si A ver Hay que ser sincero Tanto temprano Un Pokémon del equipo Se va a morir O sea Y Noibat Tiene muchas papeletas Sobre todo cuando estemos A nivel 30 Noibat tiene muchísimas papeletas De morir Así que bueno Vamos a intentar mantenerlo Todo el tiempo que podamos En fin Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado El episodio de Pokémon X Wonderlog de hoy Y nos vemos En el próximo Adiós Adiós